¡Suscríbete! Vale, vamos por aquí Vamos a intentar salvarlo, rescatarlo No vaya a ser Vale, vamos a meterlo por aquí Y vamos a dejarlo, pues, por ejemplo Aquí subidito, estos estantes Yo creo que va a ser lo más cómodo Ahí está, y vamos directamente, yo soy Thermite Tengo el volumen un poco bajo Lo voy a subir siempre igual, eh, en play Madre mía, siempre igual A ver si ahora lo vemos Así lo veo un poco más Vale, vamos para allá con Thermita Yo intuyo que Back me quitará los bandits Ya sabéis, juego sin equipo, juego sin comunicación Pues difícilmente, difícilmente Vale, ¿eso está roto o no? Vamos a entrar Vale, me están metiendo el dronecillo Bueno, no he roto cámara, ¿no? Vale, no he roto ellos Vamos a mirar cómo está el tinglao No hay nadie Ahí está la Valkyria jugando a... Vale Vale, muere Muere y abre Vamos, el tirano No sé que he intentado hacer ese pulso Lo he visto abierto y me ha asustado Y he dicho, fuera, fuera, fuera Vamos de aquí Vale, abrimos Vaya Vale, vamos a hacer una cosita Arriesgada, sí Pero... Vamos a intentarlo Camarita por ahí de Valkyria Nos la vamos a cargar ¿Y Back me abre o no? Yo creo que no, eh Que este equipo va... Va un poco solo Pero haría que estaba ahí, eh A ver Sí, ahí está Vale, vamos a... No, no me lo pines No me lo pines, tío No me lo pines Que le iba a meter de wallbang Bueno, vale El equipo está reventando Vamos a mirar Porque este no se va a mover Uy, bandit ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? Nene, ¿cómo te mueves? Voy a intentar tirarme un C4 Ok, solo quedaba Valkyria Vale Vale, está por ahí Vale, está por ahí Nada por saco Se lleva la bomba Vale, bien GG 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 La Valkyria era de élite, eh Ojo ahí, cuidado La verdad es que su accesorio Como no se ve apenas que es de élite Ni tenderas Bueno, lo hemos hecho muy bien Yo creo Dos kills fresquísimas De la vida De la muerte De la verno Vamos a ver la defensa Vamos a hacerlo fácil Vamos a hacerlo muy fácil Y os voy a enseñar Un truquito Un escondite Que no funciona siempre Pero cuando funciona Es, vamos De lo mejorcito Que os puede ocurrir Vale, para ello Lo que vamos a hacer Va a ser Subar de ese dron Nos da completamente igual Vamos a coger este chaleco Vamos a poner esta cámara Que es muy buena Ahí está No han visto ponerla Pero bueno No pesa nada Vale, disparale al dron Me voy a cargar yo este Vamos allá Porque estamos perdiendo mucho tiempo Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Ponemos esa cámara ahí Que luego nos vendrá bien Y la última de todas La vamos a colocar Ahí al fondo Vale, perfecto Vale, vamos a cargarnos esto Vale, y una vez roto eso Lo que vamos a hacer Va a ser cargarnos Estos paquetes de folios Nos vamos a subir al ordenador Vale Y una vez que estemos aquí Nos vamos a tumbar Vale, como veis Me ha echado Pero hay algún momento En el que no te echa El juego, vale En el que te deja tumbarte aquí Y cuando eso ocurre Pues es cuando comienza La magia De Rainbow Six Vale Vamos a ver si nos deja Meternos Ahí nos había dejado Pero me he levantado Vamos allá Vale, no No me deja Vamos a salir Ya voy a entrar Bueno, si dejan alguno vivo Para este paso Pues Para mí que no No vamos a acabar la ranque Vamos Con un punto a favor de ellos Ni de broma Ah, no me consigue salir ¿En serio? ¿Lo han plantado? O sea, estamos aquí haciendo Bueno, pues vamos para allá Ah, luego lo enseño Es que nos han plantado por aquí Vale, muere Vale, vale Pues te desactivo aquí Le he desactivado en la calle Me descojono Me descojono Me descojono Le he desactivado en la calle Porque estaba encima del De lo que debiera ser El parking este Y alguien ¿Cómo se llama ese cacharro Que te puedes subir? Dios mío Qué humillada Qué humillada Bueno, pues luego os enseño El escondite Porque no me han dejado En esta Bueno, vamos a intentar Hacer un ataque Y lo vemos en ataque ¿Vale? Para que os hagáis una idea De cómo es Vamos a usar Las Sí, vamos a usar Las Bueno, a ver cómo hacemos esto Vamos a subir por aquí el dron Y ya habéis visto Madre mía La forma más ridícula De desplantar una bomba Yo creo De la historia O sea De la historia Vamos allá Vamos a ver Con la ¿Qué podemos hacer? Yo creo que Les voy a entrar un poquito rápido Les voy a entrar fuerte ¿Dónde estoy renaciendo? Estoy arriba Vamos a renacer aquí Donde he capitado Y vamos a rezar Porque cabina No esté rondando la zona Que es bastante probable Yo creo que es la misma Que antes No es la misma Que antes era Valkyria Vale, vamos a romper La cámara Y Esa la han roto No, no la han roto Vamos a romperla Que luego Luego nos huelen Nos huelen Y nos hacen cosas Vale, vamos a romper esto Vale Vamos para allá Vamos para allá No, no vamos para allá No, no vamos para allá No, me ha salido mal Cheque No puede ser Me he venido para arriba Me he venido arriba Y el señor Itfarsa este Me ha reventado Y no puede ser No puede ser No puede ser Estamos ahora fracasando Nos hemos venido arriba Yo creo Con el desplante ese Nos hemos venido arriba Y no puede ser No sé si el equipo solará Es posible Bueno, está normal En un buen sitio Pues no No, pues no Yo creo que esta ronda La hemos dropeado Nos hemos confiado Con que ellos son Un poquito así Y no No son un poquito así Son más espabilados De lo que pensábamos Vale, pues A ver qué hace Twitch Porque tiene una cabella Va con la semi además Lo tiene detrás Lo van a matar Madre mía El eco ese Se le ha ido a la mirilla El rojo oficial Se le ha ido a la mirilla A Cuenca Compañero Uy, uy, uy Lo que le ha faltado Venga, compañero Aldo Aldo Kacem No, estás muerto Vale, pero Vale Le ha fallado un mazo de balas Ese hombre Qué suerte Bueno, vamos a ver Si ahora Podemos escondernos Como bien estábamos mencionando Vale, pues Vamos para afuera O sea, para arriba Perdón Para afuera, sí Y vamos a colocar Por aquí la camarita Para que os hagáis Una idea De cómo se me ve Vale La idea es esconderse Ahí Vale, ahí dentro Y una vez que nos metamos ahí Pues ya veréis que Somos prácticamente invisibles Entonces, lo dicho Rompemos los paquetes De folios Y intentamos A ver si puede ser Nos intentamos subir Aquí A lo que viene a ser El ordenador Y ahora nos tumbamos Ahora ya sí Sí que nos hemos conseguido meter Ay, he roto Oh, no La he liado He roto Ay, he disparado mal Y he roto la parte de atrás del ordenador Si no la rompemos Sí que es verdad que nos podemos esconder bien Pero si rompemos Se nos ven los pies a través del ordenador Vale Si esto no está roto, chicos Yo os digo que Que haces completamente invisible Vamos a ver si ahora se me ve Claro, ahora se me ven los pies otra vez Porque he roto esto Vale Si no rompemos No ocurre Porque, veis Ahora se me ven ahí los pies Pero si no Quedaría ahí completamente oculto Ya os digo Os lo enseño si no luego A ver esto como va Porque no hay forma Vamos a ver si la siguiente de ataque Puedo enseñaroslo Si no hacemos el tonto Como hemos hecho Pues Eh, te mueres, gracias Vale, pues Pues no llevabas en Sedax Solo le damos Mira y yo Vamos a ver si la vemos con las cámaras ¿Dónde estás? La verdad es que están jugando súper agresivo Eh, mola un montón Vale, hay una mira que está muy mal puesta Porque se puede abrir desde aquí arriba Desde la calle Incluso Vale, vamos a hacer una cosita Que es que nos vamos a quedar aquí Porque algo me dice que se intenta plantar Bueno, es que está ahí ¿Dónde está? Se está disparando Yo creo que era un dron con lo que se estaba disparando ¿No? Seguramente Debería haberme traído la cámara de De las oficinas para acá ¿Dónde está? Oh, oh Está plantando Joder, comillada, tío Creo que me pasa últimamente ¿Qué me pasa, tío? Voy de humillación en humillación Voy de humillación en humillación Bueno, fijaros el nivel de ganas Que tengo que enseñaros esto Vaya Que he cogido Hasta el defuser Para que no puedan plantar mis compañeros Y que os pueda enseñar ¿Vale? Fijaros Vamos a ver si podemos pelar esto Si me dan igual los puntos Me da igual acabar primero Me da igual matar Ya, bueno He jugado muy bien Yo ya esta partida La doy por fin Y quitada Porque seguramente ganemos Y lo que vamos a intentar hacer ahora es Ya os digo El hecho de escondernos ¿Vale? Vamos a romper todo lo posible Por aquí Para que se vea ahora bien ¿Ahora sí se puede romper con el dron? No Ok, vamos a ir directamente aquí arriba ¿Vale? Me da igual todo Me da igual la vida Yo solo quiero Venir aquí arriba Y enseñaros el truco Y mira Parece que nos van a dejar Bastante en paz Así que eso es bueno Eso es bueno Pues no Nos van a dejar en paz Está ahí el pulse Que vamos a tener que matarlo De verdad pulse Fatal Fatal Pulse Fatal Márgate de ahí Que te he visto con el dron Venga A ver si se va Que yo lo que quiero Es enseñar trucos Vale Puede ser que se haya ido Vale Vamos a entrar por aquí De todas formas Para ir más seguros Que nadie ha roto esa cámara Venga Venga yo creo que Se tiene que haber largado Yo creo Porque si no Si no está un poco loco Tengo que decirlo Vale Vamos a romper lo dicho Esto con cuidado Vale Disparando bien a las esquinas Y una vez hecho eso Ahora si Nos ha roto la parte Atrás del ordenador Lo que tenemos que hacer Es intentar subirnos Vale A ver Y una vez que estamos aquí subidos Ya os digo Nos tumbamos Y ahora si Ahora si Ahora ya se ha ido Que antes no se que pasaba Y como veis Fijaros Estoy completamente oculto Detrás del ordenador O sea Imposible de verme Se me puede ver obviamente Por el lateral Pero eso es todo Y bueno Está diciendo Se te verá por fuera Y demás La verdad es que no lo sé Pero bueno Si se ve por fuera Tampoco creo que sea un problema No se me ve por fuera ¿Vale? Estoy como partido por la mitad Ahí lo veis Y está pues súper OP esto Porque podéis inclinaros Podéis asomaros Y podéis hacer Vamos muchísimas trampas De todas formas Este spot creo que está muy divertido Así que lo veremos Lo veremos en más En más partidas Seguramente Mira a ver Mira a ver A ver qué pasa con Mabrik No me dice nada Vamos a ver Si podemos curar a ese señor Y vamos a ganar la partida Que ya va atacando Ese está muerto dentro O fuera Lo va a matar Mabrik Se va a llevar en la kill Comparte ¿Vale? Vale Porque se pensará Que estoy en ventana Vamos a ver ¿Dónde está este hombre? Porque yo quiero ganar Pero Si puedo evitar plantar Mejor Lo peor es que tendrá Los drones Con lo cual Oye Me le pasa al drone Que se me ha quedado pillado Si Va a tener los drones Y va a estar esto Un poco difícil Vale Estás ahí Ok Si te quedas ahí Crack Lo que vamos a hacer contigo Es Humillación Es que No te enteras de nada Nico Tío Pero de nada Compañero Bueno Bueno La verdad es que yo creo que nos ha visto GG Al final hemos ganado Os he enseñado un montón de trucos Hemos hecho desplantes O sea ¿Qué más queréis? Esto es un gameplay completito Muchachos Espero que os haya molado Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao ¡Dé barro de la prójiga! ¡Dé barro de la 아무�la ciudad! No pañe ¡Dé bar Gianercro! ¡Gracias!